¡Qué traza mamita! Bienvenidos a Escupir en el Tiempo, este programa donde hacemos una revisión de las películas que tienen más de ocho años para ver cómo las han tratado el tiempo. En este caso estoy con dos chicas porque vamos a hablar de una película que yo no creo que exclusivamente le guste a las chicas pero a muchas chicas les fascina. Una película que ya tiene sorprendentemente 18 años, 18 años y no lo puedo creer, o sea porque Scarlett Johansson se sigue viendo maravillosa, Bill Murray sí ya se ve más amolado, pero pues presenta el error. ¿Qué onda fans? ¿Cómo están? El día de hoy en Escupir en el Tiempo, el tío Robert junto con Tato Alexander y Gabriel Sandoval nos hablarán de Lost in Translation. Esta es una película estadounidense del 2003 que es dirigida y escrita por Sofía Coppola con actuaciones de Bill Murray y Scarlett Johansson. Tiene una duración de 105 minutos y neta esta es una plática que tienen que ver. Bye. Tengo el gusto de por primera vez tener aquí a Gabriela Ivette Sandoval que ella estudió dirección en el CUEC, ¿qué ahora cómo se llama? ENAC. Que ahora se llama la ENAC, una de las dos grandes escuelas de cine en este país. La más grande. Yo diría la segunda. No, la. El CCC siempre ha sido más prestigiosa y salen mejores alumnos. Pero bueno, aquí tenemos a Gabriela que, sobre todo lo más importante, es que es la directora de OK, está bien. Película que ya a fortuna de vente. Gracias, gracias, gracias. Acaba de salir una foto tuya en el TV y novelas, debes estar orgullosa. Sí. El TV y novelas es una revista que aquí en Escupir en el Tiempo leemos con, pues con mucho detenimiento. Y por otro lado tenemos a Tatita que ya es, bueno, ya es parte de aquí del set de Tío Rover Productions. La verdad es que aquí es donde comemos ahorita, si de repente ven panes porque comimos ese rato. Este, muchas gracias por estar aquí, Tatu. Gracias. La gente te extrañaba, ya nada más, nada más no estás, vamos a hablar, nada más no estás cuatro programas y ya la gente, qué pedo con Tatu, ya se pelearon, qué chingos pasó. No, no pasa, no pasa absolutamente nada. A partir de cómo llegó Los In Translation a nuestras vidas, creo, y es un momento bueno para recordarlo, fue por las nominaciones al Oscar que todos empezamos a querer acercarnos a esta película. En su momento llamó muchísimo la atención, estamos hablando de 18 años, que una directora estuviera nominada al Oscar y también era mucho de llamar la atención que era la hija de Francis Ford Coppola y la esposa de Spike Jonze, que sin lugar a duda Spike Jonze es este personaje interpretado por Giovanni de Rivisi, sin lugar a dudas. Y también he de mencionar que uno de los comentarios que le hacían a Sofía Coppola en ese momento era, ya dinos, ¿quién te dirigió la película, tu papá o tu esposo? Así le decían a Sofía Coppola, pero bueno, supongo todos la revivimos ayer. Yo la vi en Paramount, la busqué en Amazon Prime, la busqué en Netflix, me di cuenta que la tenía en Paramount, activé mi gratuidad en Paramount, pero me excepcioné mucho porque traía los subtítulos desfasados como por segundo y medio. Entonces, de repente me costó conectar con la película hasta que tuve que bajar por mi DVD y ponérmela a ver en DVD porque terrible, Paramount, aguas con eso, porque estaban, y lo probé en dos teles y los subtítulos estaban totalmente desfasados. Y intenté ver Fraser y solamente trae subtítulos en portugués. ¿Qué pedo, Paramount? O sea, yo estaba ya planeando mi vida de los siguientes tres semanas para ver todo Fraser y subtítulos en español nada más. Terrible, Paramount, pero bueno. Pero era la prueba gratis, ¿no? Era la prueba gratis, pero pues con esas pruebas. Ya si lo rentas. ¿Tú no lo viste por primera vez por dos en toque? En DVD. En DVD. En DVD. Y volví a ver, a usar mi DVD, que ahí todavía tengo. Como DVD. Como DVD. Como DVD. ¿Y tú, Tatiana? Eso. Yo tengo que confesar que la vi por primera vez en la pandemia, a inicios de la pandemia. ¿Ah, sí? No la había visto. O sea, no la habías visto. No la había visto. O sea, viste hace un año. Sí, nace un año. Qué pena. Pero sí. O sea, de Sofía Coppola había visto el remake de la de de la de Clint Eastwood. No me acuerdo cómo se llama. ¿Remake de la de Clint Eastwood? Sí, es una película que originalmente era de Clint Eastwood y la hizo un remake de Sofía Coppola. A mí me gustó más la de Sofía Coppola. No me acuerdo cómo se llama, pero es de épocas de la guerra civil. Ah, la de Bliggett, algo así, que aquí le pusieron la seducción, que es con Colin Farrell. Con Colin Farrell, con Kristen Dunst. Sí, porque aparte con esa ganó La Palma de Orba, mejor directora. Sí. Con esa película. De Biggill. De Bliggett, algo así. ¿Lo repiten? De Biggill. No, no sé. De Biggill. De Biggill. De Biggill. De Biggill. De Biggill. De Biggill, sí. Sí, este, esa. A mí, la verdad, me empezó gustando mucho y después sentí que se cayó terriblemente. A mí me gustó mucho, mucho esa peli. Sí. También mujeres. Sí. Sentadas. Queriendo cogerse a Colin Farrell. Sí, o sea, pero es cómo cambian las dinámicas de las mujeres con la presencia masculina y cómo, o sea, sí va mucho de eso la peli. Sí, en una situación también limítrofe, que es la guerra, ¿no? Este, está padre, es una, sí, está padre. Y Sofía, pues, dirige muy bien personajes femeninos también. Yo diría una cosa y no sé si es muy fuerte pensar con eso, pero creo que fuera de Perdidos en Tokio, nunca me ha gustado otra película de Sofía. Ay, güey, no viste la última. Así lo suficiente como recomendarla. La que es con Bill Murray. Ajá. Sí, me pareció. Ah, ¿ya lo vieron? Soporífera, la de, sí, estaba en Apple TV. Ay, me encantó. Pero no habla de absolutamente nada. ¿Cómo no, güey? Sí, claro que sí. Habla, habla de, de, habla de, de la, de la, es como la que tú me, me, me recomendaste que está genial con, con esta mujer, este. Julia Liu Dreyfus y. Ajá. Es, es más o menos un tema parecido. Nicole. Sí, que también es. Es una maravilla, es una joya que tiene que ver con esta. Es un tema parecido, es la falta de comunicación y como las historias que uno se crea. Sí, pero bien tocado por encimita, de verdad, o sea. No, no es cierto, está cagada, está más llevada a la comedia que la de Julia Louis Dreyfus, pero. Y los sin translation, me imagino. Ajá. No me gustó Virgen de Suicidias, tengo que aceptar que, bueno, yo leí el, la novela antes, entonces cuando llegué a la película fue así de, nada que ver. No me gustó. Somewhere, de Bling Ring. Bling Ring es de los chavitos que roban. Sí. Tampoco me gustó. Hay momentos que de repente digo, está interesante, ¿y cuál es otra? De Somewhere, que es del actor que está, como también es un actor de Hollywood y la relación con su hija de once años, es que la verdad. Ah, sí, también la vi es con este, he visto todas las de Sofía Coppola y la única que me gustó fue Perdidos en Tokio. O sea, siento que de Perdidos en Tokio para acá. Bueno, sabes que igual te identificas más, el protagonista de Perdidos en Tokio es Blaine Murray. O sea, más que Scarlett Johansson. Sí. O sea, está contada desde la perspectiva de, 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 se llama Bob, ¿no? El personaje. Bob Harris. Bob Harris, sí. Entonces, igual, es un tema ahí de género, casual. No, no, no. De crisis de los cuarenta. No de machismo. No de machismo, sino una, una identificación lógica. Te voy a decir qué es lo que más me gusta de Perdidos en Tokio, el personaje de ella. Obvio. Y lo de Scarlett Johansson me parece maravilloso. Lo más está visto desde los ojos de él. Yo en su momento cuando le vi en el cine dije, ah, Bill Murray, dios de la comedia y que puede actuar bien. Esta segunda vez que la vi dije, qué bárbara Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. O sea, es hermosa y aparte transmite, transmite. No, transmite muchísimo. Lo que pocas actrices en el mundo pueden hacer. Y con muy poco, ¿no? O sea, también, o sea, ahí está el cast, está top, top, top. Pero también a mí lo que me llama mucho la atención de Sofía Coppola en todas sus pelis, es así, pero en Lost in Translation se ve muy evidente, como la economía que tiene con los diálogos, güey. O sea, se me hace que son de las películas menos dialogadas que existen y no se nota. O sea, no es de que veas Tarkovsky tres horas de una imagen. No, no se nota. Pero en realidad yo creo que si ves un guión, lo voy a buscar, pero yo creo que son como de 40 cuartillas, ¿sabes? Ajá. Es súper poco dialogado, pero todo lo ves en el acting y en las situaciones que planteas. Es cinematográfico por excelencia. Pues yo justo siento que ese es su peor error. Creo que la dialogación no es lo de ella. Bueno, pero en esta película tampoco lo necesita. Justo como toda la película es de microgestos. Exacto. De silencio, del subtexto, de las pausas. O sea, realmente no, o sea, no resientes la falta de diálogos porque justo es como dos personajes que conectan tanto. Exacto. Sin tener que hablar. O sea, se reconocen dos almas ahí perdidas que no necesitan como justo hablar todo lo que cruza por sus pensamientos. Pensamiento. Exacto. Y justo por eso el famoso diálogo del final que nadie escucha. Es como no necesitas escucharlo, güey. O sea, pocas películas te pueden construir al punto de que el último diálogo, el clímax, el final, la última escena sea un diálogo que la audiencia no escucha. Porque ya lo viste aparte. O sea, ya no es necesario que se digan más. Todo esto que están diciendo es lo que yo me acordaba de Perdios en Tokio. O sea, todo esto. Que si ellos de repente hacían una conexión bien cabrón, nada. Todo lo que me están diciendo. Pero ayer que la volví a ver. ¿No lo sentiste? No lo sentí. Bueno, igual para ti no me pareció también. O sea, la verdad es que esta última vez digo, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué uno se fija en el otro? ¿Neta? Te lo juro que sí. De verdad no lo. O sea, no sé si no le entra la convención, pero desde el principio ella voltea y le sonríe. Te voy a decir. Y de hecho, él no, ella no se acuerda que le sonrió en el elevador, porque cuando están. No, 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 en el elevador sí ya no se acuerda, pero después cuando están en. Ajá, ella, ella recuerda. Ella, ella le sonríe y como que hasta la. Y después ella es quien le invita. Sí. Le invita a una copa. Entonces yo de repente dije, a ver, perdón, trato de llevarlo a la lógica y digo, ¿por qué Scarlett en determinado momento se ve atraída por Bill Murray? Y después pensé, a ver, en la lógica del guión se supone, y ahí es donde a lo mejor yo hice cortocircuito, se supone que el personaje de Bill Murray es un actor de películas de acción. O sea. De los setentas. Sí. Una especie de. O sea, ni siquiera creo que Scarlett. Ojalá. Pero. El personaje de Charlotte haya visto las pelis. Y se supone que esté en su Middle Age, Middle Age Crisis, tendría unos 40, 50. Ajá. Entonces estaba pensando a lo mejor en un Steven Seagal, un Van Damme, un Bruce Willis. Ajá. Me gusta pensar que es más cercano al Bruce Willis por lo que nos dicen. Y de repente tienes a un Bill Murray interpretando a ese personaje. Le estás intentando encontrar demasiada lógica. O sea, o sea, creo que es más poética la película que es. Es que entiendo que Scarlett o el personaje de Charlotte se sienta de repente atraída porque es un héroe de acción. Es que ni siquiera. Sí, no. Ni siquiera sabe si está atraída o no. O sea, no se acerca con él por atracción. Ella está con otras personas. Ajá. Está desconectada de esa escena. ¿Por qué le sonrilla y le invita un trago? No sabemos, es un misterio y eso está chido. No, de hecho hay una escena donde le dice, yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue en el bar y te veías como muy ajeno a la situación, ¿no? O sea, traías tu rimel. Ajá. Te veías así como que. ¿Charlotte no sabía quién era él? Pues no, o sea, no le dice. No sabemos. Es como de los tantos misterios de la peli. Sí, como que no lo ve porque, ay, es la estrella de cine. Nunca le dice, ay, tú eres. No, nunca. Y no está muy raro que Bill Murray, o sea, esa persona que está bien como Bill Murray, que se ve que hasta lo pusieron a dieta para el papel, sea un actor o sea un actor de películas de acción. Pues, no sé si de acción, pero por lo menos sí cómicas viejas, cómicas de acción. No, 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 eso no dice, dice películas de acción. Que no es realista la peli. Sí, no, o sea, no creo que es. ¿No es realista la peli? No, no es realista, es, es, es un, es una poesía. Es un haiku. No, yo creo no, le estás dando demasiado. No, no le estoy dando demasiado, tú al contrario le estás tratando de buscar demasiado. No. Le estás tratando de buscar demasiada justificación a algo que es una anécdota. Y justo esa película trata mucho sobre no encontrar justificación cuando dos personajes se encuentran. Exacto. Porque ambos están ajenos, están, pues, en este papel de extranjero que es a mí lo que realmente me conectó demasiado, que irse a Asia sí es sentirte extranjero, o sea, ahí sí no es como que te vas a Sudamérica, España, o sea, ahí sí es totalmente otros códigos culturales, hay una barrera muy fuerte del idioma, entonces ellos están como, o sea, eso también los hace como unirse mucho en este viaje. Pero entonces la conexión tiene que ver con eso. Es que ustedes me dicen, es que no importa, no te pregunte, simplemente hicieron una conexión. Es que tú estás... Pero también toda la película nos está diciendo el guión que ambos no están conectados con sus... Con su mundo. Con sus parejas. Ajá. Sí, con sus parejas, con su cotidianidad. O sea, a Bob le mandan pruebas de alfombra y es así como de... Pues tienen, tienen este, o sea, en la primera escena lo dice todo. Ella no llega diciendo, no es una escena de seducción. Si te fijas, no es una escena de seducción. Bueno, que el primer plano está, para mí es el más extraño de leer, porque es justo... Las nalgas de Scarlett. Sí, es Scarlett. Es muy interesante, incluso ese plano lo tuve que analizar diez veces. Yo no lo terminé de leer, porque... Ok, ok. Sí, bueno. Tuve que hacerle su... Sí, sí, sí. Porque dije, ¿qué hizo? Aparte son unas panties grandúsidas. Me voy a dormir con esa imagen, no podía... ¿Qué me quieres decir, Sofía? Lo voy a volver a ver. Sí, no, sí está de analizarse detenidamente, pero es justo como no es una película de deseo, de seducción, erótica, es muy raro que el primer plano de la película empiece... Sí, más pompis, sí. Sí, con pompis, con unas panties traslúcidas y ellas de espaldas. ¿Sabes qué es lo que a mí me parece? ¿Por qué? O sea, un poco como hablando del personaje de ella, es alguien como que no ha encontrado una sensualidad, una sexualidad, ¿sabes? O sea, Scarlett es divina. Y no están intentando hacer que se va fea. Pero sí, el diseño de vestuario, de maquillaje, de todo, sí está hacia una mujer que no se siente sexy, güey. Y eso está padre, porque está muy sutil. O sea, aquí en México le hubieran puesto dos trencitas y brackets, ¿sabes? Pero no, está muy sutil, pero es evidente. O sea, yo creo que uno como mujer sabe que esta no es una mujer que se siente sexy. Un poco por cómo camina, no sé. Y entonces, ¿cómo se acabó las nalgas al principio? Yo creo que es eso. Es como todo lo que este personaje no ha terminado de descubrir de sí misma y que este otro personaje igual puede ver, pero tampoco es lo más importante, ¿no? Pero lo puede ver. O sea, yo siento que tú vas descubriendo la sensualidad del personaje junto con el personaje de Bill Murray. O sea, de pronto la carita casi es así, está sexy. Pero no siento que eso sea lo primero que él ve, ¿no? Entonces es como hay un misterio de sensualidad escondido. No sé si… O sea, por ejemplo, una de las escenas más bonitas de la película es justo cuando no entiendes si sí hay tensión sexual o no, pero queda bastante claro, o sea, bastante claro, cuando después de que él se acuesta con la pelirroja y que ya lo saluda, que va a su habitación y que hay cierta como moleste y después están comiendo en el restaurante japonés y ella le empieza a decir como de, ah, bueno, pues sí, ella es más cercana a tu edad, ¿no? O sea, van a tener más cosas en común y que se vuelve muy incómoda la situación para Bill Murray, que pide una cerveza más grande. Es obvio que es una especie de reclamo y justo por eso es tan buena la película con el subtexto, de que no se tienen que reclamar cosas ni decir, sino… No se tienen que decir toda la verdad, es que yo de ti vi. O sea, de por qué conmigo no y ella sí, por qué… Nunca sabes lo que vieron el uno del otro y eso está padre. A mí eso es de lo que se me hace la generalidad de la peli. Es como, o sea, porque el fondo del asunto es encontrar dos personas que encuentran una conexión en un mundo en el que se sienten completamente desconectados, ¿no? Pero que viven una situación similar, ¿no? O sea, solo que en diferentes como brechas, o sea, hay una brecha generacional, pero ella en sus 20 se está teniendo, se está dando cuenta que su matrimonio no va a jalar y el 25 años después se está dando cuenta que su matrimonio no está jalando y quién sabe cuánto tiempo lleva no jalando el matrimonio. Entonces, o sea, para mí la película sí es como de a cualquier edad te puedes sentir solo, perdido, desesperado, aburrido, fastidiado, o sea, no importa si tienes 20, si tienes 40, si tienes 50, o sea, a cualquier edad puedes sentir esa como desesperanza de no tener un contacto humano real. Incluso, perdón, incluso en su trabajo, el de él, ¿no? Que, o sea, ella está perdida en su trabajo, él en teoría está haciendo lo que quiere, pero te das cuenta que no. Y un poco siento que Sofía lo evidencia en cosas muy chiquitas, que bueno, no sé, igual, o sea, yo que me dedico a eso lo puedo notar, o sea, como este tema de cuando se siente artificial tu profesión, ¿no? Este, cuando está con los ganchos, que se queda los ganchos en un saco, grabando el comercial y todo. Sí, que no le importa, de hecho, va al bar así, trae los ganchos todavía, yo también lo noté, dije ahora. Es que todo eso, todas esas lecturas, pues sí, ahí están, ambos están, se sienten solos, están desubicados, todo eso lo entiendo a la perfección, o sea, no, no necesitas hacer una película de hora y media para mostrar a dos personajes así, ok, ya los tienes, de este lado está Carly Johansson, que es su marido, vale verga, y de este lado está Bill Murray, que se ve no solamente aburrido, sino incluso medio, medio deprimido. Los dos están como medio deprimidos. Los dos están medio deprimidos. Ok, ya los tienes ahí, te toma 20 minutos de eso. De hecho, 30 minutos de la película, ellos no, o sea, no cruzan, no cruzan, pues no se cruzan, no sé, realmente están en el mismo hotel, pero no hay eso. A mí, por ejemplo, la escena donde lo están dirigiendo con el director japonés, que no se entiende y todo, de repente es así como de, ok, güey, ya entendí, ya entendí de qué va el personaje, qué va a pasar, y de repente agarra más motor cuando empieza a relacionarse con Scarlett, ¿no? Y que te empieza a mover mucho de qué es lo que va a terminar pasando aquí. Él está casado, ella está casada, este, y de repente empiezan como, pues, a salir. Pero lo que yo veo es que ella es la que lo empieza a buscar a él. Sí, pero tú le quieres poner etiquetas, o sea, le quieres poner como, es un tema de romance, ¿no? Y yo creo que esa es la gran lección de la peli, es como, puedes encontrar conexión con una persona, y no necesariamente tienes que llevarlo al romance, o sea, entre ellos sí hay una especie de romance, pero pues no deriva en eso, o sea, y sí se ven raros juntos, y no entiendes por qué hubo una atracción, o sea, habla de la conexión en general, o sea... Y esa lectura me encanta, o sea, el hecho de que, o sea, realmente pareciera que ninguno se quiere coger al otro. Exacto. Ajá, eso me encanta. Pero entonces, cuando Bill Murray se mete con la peli roja, que a mí también me suena como que responde a la fórmula de, cuando crees que tu protagonista está más cerca de lograr su cometido, ponle algo que lo aleje todavía más, para que en el momento en que sí lo logre, se siente todavía más fuerte. O sea, eso se me hace fórmula, y para mí eso es la presencia de la yacista, de la yacista peli roja, pero a mí me decepciona porque cuando Bill Murray se acuesta con la peli roja, para mí es como que de repente la escala de valores de Bill Murray es, como pensé que estabas siéndole fiel a tu esposa y que por eso no intentabas nada con Scarlett, y si no era así, entonces solamente tenías una conexión no sexual con Scarlett, y lo que me parecía todavía más interesante es, ella sí quería una conexión sexual contigo. Pero a ti no te interesaba, para mí es lo que está raro. Es que está, a ver, yo tengo ahí una lectura como de, o sea, el hecho de que no se acueste con Scarlett, o sea, él sabe que sí, o sea, se puede acostar con alguien de una noche y no, o sea, y no va a importar, o sea, es preferible acostarse con alguien de una noche con el que no tiene que construir justo un contacto real. Al acostarse con Scarlett, o sea, ya es como de, o sea, ya es dar el siguiente paso. Y es reducir, es reducir la conexión que tienen a algo, ponerle un nombre, ponerle un objetivo, es como ya, ah, ok, entonces esta conexión, esto que siento es porque tenemos que acostarnos, ¿no? O sea, entonces lo minimiza, lo, sí lo degrada. Lo pasa al plano sexual y justo esta película es muy poco sexual. Pero entonces, ¿por qué la presencia de la peli roja? Yo siento que solamente responde a la fórmula de... No, responde a que todo nos asusta sentir algo que es real. Y que podemos justo acostarnos con personas sin sentir realmente una conexión. A ver, si Bill Murray no se acuesta con la peli roja, la conexión no seguiría siendo la misma y hubiera sido muy bonita y que en determinado momento fuera de... No, porque tiene que haber un conflicto, y el conflicto es tan sutil en toda la peli que no se ve como un conflicto real, pero todo es muy sutil, todo es muy lo que les está pasando adentro. Y parte del conflicto del personaje es esta lucha con lo que él conoce. Yo, perdón, pero sigo perdido. O sea, y te estoy hablando de que yo cuando la sigo perdida en Tokio... Yo cuando vi la primera película, yo salí sintiendo magia. Esta vez que la vi, no conecté con absolutamente nada. O sea, porque digo, ¿qué están sintiendo? O sea, no puedo hacer una lectura. Pues eso está bien, ese es el punto. Hay mucho, o sea, bueno, a mí, o sea, yo normalmente... Pero también me suena facilote así, no, 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 no hay una lectura. O sea, porque así nos van a vender 17 mil trajes del emperador. O sea, no es que estés muerto por dentro y no hayas vendido, no es eso, a lo mejor no... O sea, a mí lo que me pasó es que justo la primera vez que la vi, era muy joven, y realmente no, o sea, no, me pareció divertida, me pareció cool, me pareció así como, ah, ok, esta segunda vez que la vi, o sea, a mí sí me pegó como en muchos niveles. O sea, el sentido de que, y de ella como directora y como de autora, y de que de repente es así de, ah, ella tiene como una especie de... O sea, es muy bonito que justo retrate como, pues, la historia de su fracaso matrimonial, y lo muy curioso es que 10 años después, Spike Jonze hace una película que es como una carta de perdón a Sofía Coppola, ¿no? ¿Cuál? La de Her. O sea, Her es una carta de perdón a... O sea, le tomó 10 años a Spike Jonze entender en que la recogió. No sé, pero ¿no están idealizando a Sofía Coppola? Pues no, o sea, en el sentido de que eres la hija del director de cine, de uno de los directores de cine más importantes de todos los tiempos. A mí me pasa con Sofía Coppola, y te juro que no me pasaba con periodos en toque hasta que la vi ayer, que siento que la gente le encuentra más a las películas de lo que hay. No, no. O sea, de repente es, ah, no, es que esto significa, y es que lo padre es esto. Y de repente, no, es que yo no lo veo ahí. Y he visto todas y cada una de las películas de Sofía Coppola, y no conecto con absolutamente ninguna, y con la que pensé que conectaba la volví a ver, y es como de, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? No, no creo, yo creo que es un excelente trabajo en retratar eso. O sea, igual y nunca lo has vivido. Nunca has tenido el anhelo de un contacto humano real. Exacto, de un contacto humano real. De no decir todo lo que pasa. Ahora vamos a eso, ahora, 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 este, atáquenme a mí. Cuando todo tu alrededor ya estás desconectado de eso y no te has dado cuenta. ¿Sabes? No lo creo, me encanta tener contacto humano con las personas. Bueno, tú nunca lo dices. Y no lo braneado, que es lo bonito. Pondero, pondero, que el contacto no solamente sea algo sexual, porque sí siento que lo sexual de repente es un albur, o potencia el contacto humano o lo degrada. No hay medias tintas, pero algo va a pasar. Ajá. Aparte, lo sorprendente es que Sofía Coppola hizo esa película en sus treintas. O sea, había hecho vírgenes suicidas, que, o sea, yo no sé si le fue mal, si le fue bien, pero realmente la que la catapultó fue los introslations. Estaba en sus treintas. Y a ver cómo ha descrito este personaje como Bill Murray en la crisis de sus cuarenta, que a mí me parece que lo tiene como, ¿cómo puede ser que una mujer en sus treintas tenga como tan claro, o sea, cómo se vive una crisis siendo un hombre? Es que de verdad, me están vendiendo a Sofía Coppola como si fuera Bergman. O sea, se los juro, no hay eso que ustedes dicen. No, dicen, no, el personaje de Bill Murray es tan complejo y lleno de matices. O sea, puede ser que no te guste la historia, pero si hay un... Perdón, no lo veo. Puede ser que no te guste la historia, pero si hay una maestría en contar esa historia. Sí, no. Con poco recurso. Sí, 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 pero que me hablen de una calidad de los personajes así, no mames, los personajes que se armó. No, igual a ti te cagaron, pero es que sí, o sea... No mames, me cagaron, simple y sencillamente no encontré carnita de análisis. O sea, ¿no te enamoraste de la escena cuando está él en la bañera y que de repente, o sea, que acaba de dejar a Scarlett en su cama? O sea, que justo la acuesta y como que ella se queda dormida y él como que se va así... Justo es muy de los gestos, o sea, yo estuve analizando los microgestos, o sea, porque hay dos escenas así, en una donde le toca el pie, que es hermosísima, y en esta otra donde la deja en su cama, piensa que a lo mejor cuando lo sostiene va a pasar algo y de repente es sano, y se va a... se regresa a su cuarto y después está en la bañera... Como quitándose lo caliente. Y habla... No, habla con su esposa y este... y justo como que le quiere contar algo y hay esa falta de comunicación de que ella le cuelga antes y le dice, ay, perdón, es que yo tengo... o sea, yo estoy aquí con los niños, tú estás allá de paseo en Tokio, pero yo estoy aquí resolviendo la vida doméstica y tú estás allá y como que no le da oportunidad de hablar, o sea, de que él tiene ganas de hablar, de hablar de lo que pasa, de hablar de lo que siente... Hablar de una crisis existencial... Y que de repente... Esa es la manera más fácil, no, estoy con los niños... Me acuerdo de Charlie Kaufman, Sinócrita en New York, que es hablar de crisis existencial, desapego por la vida, saciedad... Me acuerdo muchísimo de esa escena, el papá está cuidando a los niños y de repente la niña le dice, papá, ven a limpiarme la colita. Dice, no, tú límpiate la... no, papá, no puedo, tú límpiame la colita. Entonces entra Philly Samuel Hoffman y tiene que limpiarle el ano a su hijo y le dice, ok, ya está, ya, vámonos. Eso para mí es una escena de saciedad existencial, pero lo otro de, ay, voy y ahora le marco a mi mujer, pero no me hace caso porque está con los niños... No se trata de eso. Eso salía con libertad de la marca. Charlie Kaufman es mucho más crudo y mucho más depresivo y habla, o sea, sus películas tienen un tono hacia abajo, o sea, tienen un tono depresivo, sales de ahí sintiéndote mal. Esta peli es otro tono, o sea, esta peli es como, sí, voy a tocar el tema de la insatisfacción, de la vida, lo que estás diciendo, pero no se trata de eso. Es un tono más positivo, se trata de encontrar una conexión real, porque Charlie Kaufman se mofaría de esa conexión. Diría, o sea, ah, creo que encuentro, como anomaliza, creo que encuentro una conexión, pero al final despierto. Y de repente te das cuenta que no. Sí, Charlie Kaufman diría, ¿qué conexión hay ahí? No, seguramente lo que Charlie... Lo perverso es lo que le conecta. Lo que Charlie Kaufman haría es la semana después de que se encuentran en Los Ángeles. Que no valió nada, no significó nada, y los dos están igual de deprimidos que siempre. Eso sería Charlie Kaufman. Exacto, es otra historia, es otro storyteller, y por lo mismo es otro tono. Y entonces, o sea, bueno, ni modo que todo lo viéramos como lo ve Charlie Kaufman. Entonces, es una feel-good movie. No te preguntes, no te cuestiones. Nada más siéntete bien, es una feel-good movie. No tanto. Es una pieza, es una pieza. Ahora ya vamos a decir que es una pieza. Pero todo el tiempo te estás cuestionando las cosas, o sea, a mí sí me pasaba que todo el tiempo me estaba cuestionando y estaba como sintiendo con los personajes, o sea, estaba sintiendo esa desconexión, o sea... ¿Pero sintiendo qué? Es que nada más hablamos de conexión y desconexión. ¿Sintiendo qué? O sea, ¿por qué quería estar con él y me dices, ah, eso no importa? Entonces, ¿cómo puedes decir que sentías una conexión si me dices que no sabes por qué existía esa conexión? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, puedes estar con una persona, o sea, pero sentirte solo. Y realmente, o sea, ¿qué es lo que les pasa a los dos personajes? O sea, a ella con Giovanni Ruiz, sí que es su marido, y a él ya le pasa con... La conexión es que tienen una interacción honesta. O sea, ahí se... Y no se están tirando netas, que eso sería lo más de flojera. Porque entonces, tirar netas tiene una connotación de objetivo. O sea, cuando alguien tiene una neta muy cabrón, en la primera vez que lo conoces, tiene un objetivo en mente esa persona, ¿sabes? Entonces, en cambio, siento que está muy bien construida una conexión completamente honesta. O sea, la primera escena que tienen juntos, te digo, no es una escena de seducción, no es una escena en la que estén posando, es una escena en la que... Ay, hola, hola, ¿qué haces aquí? ¿No? Y termina, ay, ojalá pudiera dormir, sí, yo también. Y no están tratando de verse interesantes, nada. Le pregunta, ¿qué te dedicas? No, pues todavía no sé. O sea, no hay ningún objetivo. O sea, como que es una escena demasiado honesta. Es una interacción muy honesta, con muy pocos diálogos, por lo cual se me hace master storyteller, porque, o sea... Y es muy espontáneo. O sea, todo lo que pasa en la película es espontáneo. Que se van al karaoke con los amigos, que de repente están en las maquinitas, que están en el karaoke... ¿Sabes, por ejemplo, que me molesta esta secuencia donde salen corriendo de la fiesta? O sea, que yo de repente, yo pensé, no, man, esta secuencia de salen corriendo de la fiesta, porque algo hicieron, la he visto 17 mil veces en películas... Pero no significa nada. O sea, hay... ¿Para qué entonces qué hace ahí? No, pues ahí, sí, pues sí. Tienes razón, esa sí está rara. O sea, sí, sí, sí. Si tú sale de tono un poquito. O tú, de finalidad. Y ellos cantando, y ella viéndola mientras canta. Pues es que también habla... Está raro. Es como la tesis un poquito de la película. Las cosas no planeadas, el que sucedan, el que el fluir, el que en el cualquier momento te puedes encontrar como alguien que te va a dejar algo. Entonces, está hermoso que... Yo mismo les digo, a mí me encantó. Cuando la vi de joven... Cuando tenías alma. Cuando tenía alma, a lo mejor. O sea, yo dije, guau, qué cosa más bonita. Y sí, a lo mejor no buscaba explicaciones de por qué se fijó en Bill Murray, y por qué Bill Murray no se la coge, ta, 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 ta. Pero ayer que la vi, de verdad, me pareció que solamente era eso. Una feel-good movie que de repente... No es feel-good. No. Claro que sí. No es feel-good. Pregúntale, ¿cuántas personas se sienten bien después de ver esa peli? Pues un chingo, porque de repente es... Ay, es un señor que la trató bien, y o sea... No está esperanzadora. Claro que sí, no terminas y dices, ay, seguirán con sus vidas. O sea, está esperanzadora en el sentido humano, no en el sentido romántico. Y está muy bonito que trasciende el amor romántico. O sea, si algo le ha hecho daño al mundo es la idealización del amor romántica. Exacto. Y justo lo que se trata la película es a veces como de contacto humano. Ay, lo tienes. De que no necesitas romantizar cada situación, sexualizarlo todo, hablar de objetivos. Lo que tú estás haciendo, pese a tu ideología charlick of maniana depresiva, estás tratando de idealizar algo. Es como, es que necesito encontrar ese momento en el que se sintió tan atraída. No, y las crisis existenciales tienen que ser algo que te destruya por dentro, porque muchas veces son por la cosa más pendeja. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo. Puede ser que... Ah, ya, ya me ejerzaquen el whisky. Es que, para hablar de los intranetions se debería hablar con un whisky en la mano. Un whisky en la mano. Pues a lo mejor... Bueno, pero traigan una chela, Gaby, eso sí quiero. Trae una chela, cabrón. Trae mezcal. Un whisky. No, miren, la verdad, yo les hablo desde la honestidad. O sea, yo podría agarrar y decirles, ay, sí, qué bonito. O sea, les hablo desde la honestidad. Yo me mamaba, o sea, yo compré, yo tenía mi DVD, lo compré importado, y siempre hablaba de los intraslechos y todo. Pero ayer no conecté. Puede ser que sí, ya sea un tipo más cínico, un tipo más lógico. O que buscas más estímulos. Sí, y de repente, pues no le entré. Y la verdad es que me sigue pareciendo, ahorita ya me pareció un cuento de hadas. ¿Cómo crees que cuento de hadas? No está romántica, no está feliz, está... O sea, te digo, está bonita en sentido humano, no en el sentido romántico, pero en absoluto. Está rara. Está rara y eso es bueno. Esa es la análisis puntual. El análisis puntual, toma eso, Yulia Cristeva, es que está rara. Mira, ¿sabes? O sea, si es una película que yo, que la ves y dices, ah, pero ¿sabes qué? Todas estas imágenes de Japón, de... Es hermoso. O sea, Japón es otro personaje. Hoy por hoy, ya no me impresionó tanto. Ay, no, ya he ido a Japón mil veces, ya no me impresionó. Cada fin de semana. No, 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 y nunca he ido a Japón, pero... Yo cuando vaya a Japón, o sea, cuando vaya a Tokio, al lugar al que voy a ir es al Park High Hotel. No, al Park High Hotel, al bar, al bar ese, o sea, eso es, o sea, el primer lugar que pise en Tokio va a ser ese, ese hotel. No sé, puede ser que sí. Yo estuve, cuando estaba en Corea del Sur, bueno, en Seúl, estuve en un hotel muy parecido donde, y estuve ahí viviendo, donde justo viven como extranjeros que van de negocios, gente que está de paso, que eso es algo con lo que también como conecté bastante. Claro. O sea, que no, o sea, es gente que está, pues sí, no viviendo ahí. ¿Sabes qué eso pasa? Igual nunca te ha tocado vivir algo así. O sea, no me digas que no has estado en el extranjero y de repente has tenido este momento como, bueno, no, o sea, de... De conexión con algo, o cuando viste en Barcelona, ¿no tuviste alguna conexión con algo o alguien? Sí, pero cuando llegas, más bien no trascendió, pero... Que es parte de la alineación que estás viviendo en ese momento. De eso se trata. Pero llegas a tu casa y dices, ah, todo eso fue nada más como parte del viaje. Eso es, eso es la peli, eso es la peli, creo que lo retrata muy bien. Entonces, a eso voy, o sea, realmente no es algo real. No lo romantican ustedes. No, pero ellos tienen en sus hogares, en su vida, o sea, ya traen un montón de pasado. O sea, cuando están en el momento de la película, ellos ya traen un montón de pasado, de heridas, de, o sea, de cosas que no los tiene bien. La película empieza ellos no estando bien. ¿No te gustaría que a lo mejor...? Y termina estando un poquito, o sea, terminan estando un poquito mejor. ¿No te gustaría que a lo mejor Bob le dice, oye, cuando le dice eso que no escuchamos, dice, güey, tranquila, o sea, todo esto que estamos sintiendo solo es parte de... Es este viaje de que estamos en Japón y... Qué cínico eres. Y que nos sentimos solos. O sea, realmente nada de esto es real. ¿Y cuál le dijo eso? Nada de esto es real. No, obviamente no le dijo esto porque ella le dice, ok, ok, pero de una forma como sonriente. Bonita, sí. De hecho, hay teorías, bueno, no sé, o sea, de que... O sea, cuando él le dice como lo primero que le atrapa de ella es su sonrisa. Y que realmente no sonríen como, o sea, no hay como esta cosa de que ella esté sonriendo todo el tiempo y es lo primero que le atrapa de ella. O sea, hay teorías, decías, porque ahora hay teorías. De lo que se dicen, de que le dice, pues vuelve a sonreír, o sea, sí hay cosas... Yo leí una que decía, este, ya me voy, pero eso no va a impedir nada entre tú y yo. Ah, esa sí suena más de telenovela. Esa más de telenovela. Sí se sale de tono a toda la peli, pero esa tiene que ver. Sí, pero por eso es muy bueno que realmente no... No, y si vieras el tamaño de mi pito, no, hombre. De lo que te perdiste. De lo que te perdiste, ok. Imagínate que lo que dije, de lo que te perdiste. No. A mí me gusta más pensar que le dijo, güey, ni te claves. O sea, esto solamente sucedió porque estamos en Tokio, alejados de todo, alienados. Eso estaría bellísimo. Pero nada de esto es real. Eso estaría bellísimo, güey. Pues sí. No sé si estaría... No, de hecho estaría como muy feo que tuviera esa conciencia de decirle esto es... Porque ustedes siguen pensando que hay una conexión real. No hay una conexión real. No quiere decir que sea romántica. Es una conexión humana. Y no tiene que necesariamente ser romántica ni sexual. Pues sí, pero al momento de introducir el personaje de la peli roja, ahí la sexualiza. No, pero no, porque la humanizas más. Son un hombre y una mujer. Obviamente, de pronto, si ve... O sea, yo, si ve eso, va a tener celos. Y eso está muy bonito, es muy real. O sea, porque si lo... Si fuera una obra intelectual de que su carnita estuviera en la dialéctica, habría un gran debate sobre eso. Pero es que tú, pero es que no somos nada. Pero es que si yo no siento nada, pero es que oye. O sea, ¿sabes? Y ella es estudiante de filosofía, de hecho... Exacto. Bueno... Es una de las cosas que también es... O sea, justo que no hay un crush... O sea, es lo bonito, que no hay un crush intelectual, que no es de que les gustan las mismas músicas, los mismos autores, todas esas cosas que siempre es como que te pueden acercar a alguien. Ajá. No hay nada de eso. Lo que hay es que los dos están completamente deprimidos, se sienten solos, están ansiosos, tienen jet lag. O sea, el hecho de que es hermoso que, por ejemplo, no pueden dormir, ¿no? O sea, tienen esta cosa de que no pueden dormir y que el jet lag te dura tres días y ellos llevan, o sea, se ve que llevan días. Y de repente la primera vez que se queda dormido Bill Murray es después del karaoke cuando van en el taxi y entonces él se queda dormido y ella lo ve sonriendo, o sea, porque los dos tienen el mismo problema de insomnio. Entonces es muy bonito y eso lo ves con imágenes, lo ves con acciones, lo ves con gestos, todo el tiempo estos gestos pequeños, estos como apenas tocarse, es de miradas, es de no decirse las cosas. Exacto. Y la verdad, se extraña mucho ver películas donde no tienen que decirse todo el tiempo, todo. Exacto, exacto. Y donde puedas ver comportamientos que no necesariamente tienes que explicar, es como, güey, y es animal, siento que es algo muy animal. Yo que tengo gatos, te juro que fue como ver a mis gatitos. O sea, tengo gatitos que se han enamorado, se han peleado y se han reconciliado. Y todo eso sin decirse una sola palabra, ¿sabes? Obviamente, porque pues no hablan. Ni un miau. Ni un miau, porque entre ellos no dicen miau. Pero es cabrón. Ajá, igual y ronronean o nada, o sea, pero es... A lo mejor el muro y se acercó, es que a lo de Hanson le dijo... O así... Güey, te juro, eso es algo muy animal. Ok, ok, ok. Entonces, es algo muy animal, es algo muy animal ponerse celosa si te ves, si la ves con una vieja que... Y una gata a tu caja de arena. Exacto, exacto. Pero, sí. Yo lo que creo, y puedo aceptar de esa manera, y es lo padre, pues, de rever películas y una de las cosas que me interesaba de este programa, es que yo ya soy otra persona. O sea, hace 18 años era una persona y ahora soy otra. Hace 18 años yo me subí al carro y dije, no me voy a cuestionar. Y disfrutemos el viaje de este amorío que entiendo que no es sexualizado, que es lo que más me gusta. Disfrutemos este amorío y no te cuestiones. Solamente disfruta el viaje. Pero ahora, mis 41... O sea, ahorita sí necesitas... ¿Por qué Bill Murray se fijó en una chavita? Sí. Tú, justamente, necesitas saber... ¿Por qué Bill Murray se fijó en una chavita de 20 años? Sí, justamente, yo... O sea, tú necesitas esas respuestas. Tú, de todas las personas que están... Sí, 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 sí. ¿Necesitas saber por qué alguien mayor? Justamente. Tú, necesitas que alguien te lo diga. O sea, necesitas que... Ok, yo te lo puedo decir, pero igual tu terapeuta te lo puede decir mejor. No, pero... No, 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 no. ¿Por qué Scarlett se fijó en él? Por muchas cosas, porque vio a alguien real, vio a alguien con pines en la espalda, vio a alguien con máscara, vio a alguien solo, o sea... Con un trago en la mano ahí sentado y encorvado. Todos nos relacionamos con otras personas a partir de puntos muy oscuros de nuestra psique y de muy luminosos. Una mirada. O sea, te lo juro, puede ser una mirada. Mira, yo que he vivido en Nueva York y sola, y de pronto he conectado, como tú viviste en Corea del Sur, de pronto he conectado con hombres mayores que digo, ah, conexión. Y de verdad se vuelven muy amigos míos. Cuando ellos intentan volverlo sexual... Se va todo al carajo. Se va todo al carajo. Y yo creo que es por una misma confusión de decir, ¿cómo puedo ser amigo de esta chava y no tirarle el pedo? ¿Sabes? Que es hermoso justo. Pero me estás dando la razón. O sea, me estás dando la razón. Bill Murray le dice, nada de esto es real. Pues sí. Pero ¿por qué? O sea, si no es sexual, no es real. No, no estoy diciendo que sea sexual o no. O sea, simple y sencillamente, en ese momento se cruzaron... Porque aparte estás hablando de dos personas casadas. Exacto, por eso. Sí. La conexión es real. El amorío no es real. Es diferente. Es que yo no veo... No veo conexión sin amorío. O sea, que... No, no, no. O sea, si yo fuera la esposa de Bill Murray, me sentiría muchísimo más celosa por lo que pasó con Scarlett, aunque no hubiera... ¿Qué por lo que pasó con la pelirroja? Sí, o sea... Obviamente. Sí, de repente diría, ah, ok, o sea... Sí, 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 claro. Sí, ahí sí. O sea, te sientes mucho más celoso de que alguien que es tu pareja pueda sentir... Pueda comunicarse de una manera que tú no entiendes, ¿no? ¿Qué es lo que... O sea, qué es lo que está pasando? Que en su matrimonio él ya no se está comunicando con su esposa. Y que es algo que a mí me encanta, que Bill Murray, cuando le está confesando a Scarlett, o sea, por qué su matrimonio no funciona, de repente dice, es que ella ya no me necesita. O sea, estoy ahí como de proveedor, pero realmente no soy necesario. A mí esa pregunta se me ha quedado grabada. O grabada. Y porque es algo que a los hombres de repente, cuando no son necesarios, es cuando se empiezan a sentir así como de, ah, ok. O sea, los aleja. O sea, en vez de que justo quieras estar con una persona que no te necesite, pero que quieras estar con ella. Ya no te necesito, entonces ella es la que se aleja. O sea, no él. ¿Por qué le echas la culpa a él? Porque, o sea, porque a los hombres les pasa mucho eso. Cuando ya no se sienten necesarios en una relación, eso los aleja emocionalmente. O sea, los puede... Sí, sí pasa. O sea, hay que muchos... Pues mira, ojalá la película se hubiera clavado más en ese tipo de cuestiones. Es que no se trata de eso. Bueno, por eso, y es lo que yo estoy diciendo. Ya entendí, es un cuento de hadas. Es que no quiere decir un carajo. Súbete y disfruta, no cuestiones. No es un cuento de hadas. Súbete y disfrute, no cuestiones. En un cuento de hadas. Ok, es un cuento de hadas. En un cuento de hadas sucedería todo lo que estás pidiendo que suceda. Que todo te lo expliquen, que todo signifique más. Que hay un objetivo, que se cumpla, que de repente, ah, se odian al principio. Que digas, oh, qué conexión, no mames, qué conexión, es que son el uno para el otro. Lo que tú quieres es un cuento de hadas, pero no te lo está tan... Yo en ningún momento veo la conexión. O sea, le puedo entrar al juego y decir, ah, vamos, vamos, se entiende la conexión, sí, totalmente. Y la verdad es que me digan que es Bergman, que es... ¿Quién dijo que era Bergman? O sea, no, no. Es Sofía Coppola, y Sofía Coppola tiene un estilo muy particular que ha construido a lo largo de toda una carrera. Y que, o sea, es algo hermoso, también es una... Siempre tiene un diálogo con esta figura paterna, que es algo como muy fuerte en toda... O sea, sí es una... Si tu papá es Coppola, seguramente por ahí debe haber issues tremendos. Pero eso te está hablando de que hay issues tremendos detrás de eso. No es superficial. Esconde cosas muy profundas. Pues mira, yo sobre todo me baso en las otras películas que he visto de Sofía Coppola. La verdad, yo no encuentro esto que ustedes dicen que hay. Sobre todo en esta última, para mí era así como de... Aparte es un estilo muy alejado del de su papá, que también cuenta bastante. Sí, muy alejado. O sea, ella está haciendo sus cosas y es como... O sea, sí es una... O sea, es como justo el referente de muchas mujeres directoras de... Ah, Sofía Coppola. O sea, y no es Francis Ford Coppola, es Sofía Coppola. Y justo está lo del marido. O sea, después andas... O sea, sí, después andas con un Tarantino. O sea, sí es como... Anduvo con Tarantino. Anduvo con Tarantino. Oh, my God. O sea, Spike Jon no se puso las pilas. Seis, siete meses juntos, Sofía y Tarantino. No, pero sí fue muy sonado porque era como la pareja cool. O sea, Spike Jon no se puso las pilas y después apareció un Tarantino. Entonces... Yo, sinceramente, creo que ven más cosas de lo que realmente hay. No solamente en esta película, sino en la carrera cinematográfica de Sofía Coppola. Creo que hay muchas cosas planteadas al azar. Por lo menos esta última película sí me lo pareció. O sea, fue el nombre, ¿cómo se llama este con su reencuentro con Bill Murray? Pero está bien. O sea, está chido. O sea, me encanta que escupir en el tiempo se puedan dar estos... Debates. Estos debates que a mí me llenan. Y a lo mejor la vi en diez años y digo, a la verga, qué pendejo estaba. A lo mejor. A lo mejor la vi en diez años y digo, no, pero por supuesto. Por supuesto, esto no trae nada. O sea, les digo, en principio, yo a mis veintitrés que la vi, estaba volado con periodos en toque. Me parecía maravillosa. Ayer que la vi, pues no sé, la sentí que cojeaba por muchísimos lados. Pero, dijo, cada quien tiene esa opinión. Está bien, cada quien tiene esa opinión. Yo he vuelto muy cínico. A lo mejor sí me he vuelto muy cínico. A lo mejor, pero el cinismo está más cerca del Nirvana, te lo aseguro. ¿Según quién? Esta parte también es algo muy hermoso. El estoicismo está más cerca del Nirvana y esta película es estoica. O sea, es una generación, un hombre de cuarenta que está conversando emocionalmente con alguien de veinte años. O sea, justo ahorita en estos tiempos donde la generación joven está todo el tiempo reclamándole a la generación, tu generación. Te lo juro que intento buscarlo, pero ¿dónde ves esa conversación? No hablan de nada. Es que no se necesita hablar de mucho para entender a una persona. No, claro que sí se necesita hablar de mucho. Yo creo que no. Te estás perdiendo de... O sea, cuando tú ves el estado anímico de alguien, y eso es justo por lo que yo creo que muchos matrimonios fracasan. Exacto. Es porque quiero saberlo todo, ¿qué te pasa? O sea... No aprenden a ver a la otra persona. No aprenden a leer, como cómo se siente de... Ah, bueno, a lo mejor lo único que necesitan de ese día asqueroso es un trago. Es un trago, es todo el tiempo. O sea, el hecho de que compartan cigarros, el hecho de que se... O sea, que estén compartiendo tragos. Sí, que después de una peda su mayor conexión sea sentarse juntos con todo el alboroto atrás y hacer esto. Yo, repito, creo que ven más de lo que realmente hay. Bueno. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sí, 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 cada quien. O sea, no teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Este... No teníamos que usar de acuerdo para compartir unas chicas. Tatito, Gaby. Este... Bien, nosotros sí estamos compartiendo un trago y el abstemio aquí. A lo mejor si yo hubiera traído una cerveza encima, hubiera conectado más. Pero de entrada, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana en Escupir en el Tiempo. No puedes despedir como Bill Murray en el anuncio. For relaxing time. Make it. Santory time. Santory time. Este... No, pues... Cuídense mucho y nos vemos en otra entrega aquí en el canal del Tío Robbers. Camarás. 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 Gracias.